Estamos por recibir la vacuna de hepatitis B, que es la cantidad, todavía no la tengo certera. Yo les comentaba a los compañeros tuyos hace rato que me esperen para que ya que la reciba, poder dar la nota de cuánta vacuna nos llega, cuánta nos van a mandar posteriormente, para poder acitar a todos los niños que han nacido en lo que va del año, de enero para acá, para aplicarles la vacuna de la hepatitis B y que estén ya protegidos. La cantidad de los biológicos de la triple viral nos llegaron 1,473 dosis, de la DDT fueron 500 dosis, la neumocóxica 13 nos llegaron 3,000 dosis, la pentavalente 3,500 dosis y el rotavirus 1,000 dosis. O sea, ahorita estamos ya con prácticamente nada más esperando la de hepatitis B para estar completos en todos los biológicos. Y poder darle una buena atención a la ciudadanía.